Beder Jesús García Panezo fue asesinado de tres puñaladas la madrugada de este miércoles, justo el día que cumplía sus 38 años de edad. Este hecho de sangre ocurrió en la ciudad de la Alflorón número 5 de Puerto Viejo a las 0 horas con 30 minutos. Esto inició desde el día domingo. Él estaba libando con otras personas en la parte de aquí afuera. Estaban libando. Uno de los chicos vino y le pidió plata a un tío de él. Este señor ya tengo entendido que ya le había dado plata. Mi tío se molestó, le dijo que no pidiera más, que ya le habían dado. Entonces ahí se fueron de golpes. Hubo gente que los separó, los separó porque se estaban dando duro. Entonces este chico se molestó, se fue y al transcurrir más o menos una media hora regresó. Vino armado a buscar a mi tío. Los amigos de mi tío le dijeron que se fuera, que no le hiciera nada, que con él no se metiera, que mejor se fuera, que se evitara problemas. Él lo que hizo fue sacar el arma y dijo que de esta no se salvaba, que de esta no se salvaba. Y cogió, que esa no se quedaba así y luego se fue. El amenazante hombre habría cumplido su promesa y con la ayuda de otras tres personas habrían planificado el hecho. Hoy en la madrugada escuchamos una moto y como que un golpe en la hoja de sí. Varias personas se levantaron y se quedaron mirando por ahí, por aquí. Entonces vieron que estaba este chico, el agresor, el que lo mató, estaba en una moto, estuvo aquí en la casa de la vecina intentando comprar, pero como no salió nadie, él se regresó para allá otra vez. Y de ahí fue que ya vieron que este señor lo insultó y le metió tres puñaladas a mi tío. Familiares y la policía llevaron al herido hasta el Hospital Verde y Ceballos Valda, pero las mortales puñaladas causaron daños en sus órganos, falleciendo a eso de la 1 y 30 de la madrugada. La familia ya denunció el delito y piden justicia. Si la denuncia ya está puesta, estamos esperando solamente que cojan a este señor porque no es posible que haya acabado con la vida de una persona que sí, es verdad que él no trabajaba, él era drogadicto, pero él ayudaba a las personas aquí y la mayoría de las personas aquí le tienen mucha estimación. Entonces estamos esperando que la policía se encargue de agarrar. Los agentes policiales realizaron un operativo y detuvieron al presunto autor material del asesinato.